¿Qué es el Sistema Empresarial? ¿Qué es el Sistema Empresarial? Estableciendo para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y sobre todo en los diseños de las nuevas facultades, funciones, actividades secundarias en cada uno de los territorios como traje a la medida de las funciones que tienen y de la responsabilidad que tienen con la comunidad. ¿Qué es el Sistema Empresarial? 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 ¿Qué es el Sistema Empresarial?